Estamos, estamos bombardeados por imágenes de gente que está todo el rato compitiendo en todas partes del planeta o sea, quieras o no, tú ahora mismo hablas redes sociales y que más que menos por temas comerciales o por temas de que evidentemente uno si está gordo no se saca la foto de la panza, ¿no? Entonces, por una cuestión o comercial o de simplemente porque es así, estamos, quieras o no, estamos como condicionados en ver día a día, cada día gente que está de putísima madre, tías impresionantes, tíos impresionantes, muchas veces además encima con una ciclada de 15 de cada rincón del planeta, o sea, esto, esto hace 10 años, pues no pasaba, o sea, como mucho, pues si te comprabas la revista de la Muscle & Fitness o lo que fuera, pues igual lo veías ahí, ¿no? Cuatro ciclados ahí, todos marcados pero ahora es que gasta Pepito de Palomo y la María de la Pepa de por allí, pues todos ahí, restregándote en las narices los fitness que están y los de puta madre que están, con una fotaza ahí, con tres millones de filtros ahí, para que te sienta mal, ahí, para decirte, eres un burdo de mierda, ¿no? Entonces, claro, eh, ch, o sea, tranquilidad, my friend o sea, aquí tenemos que, tenemos que entender que la vida no es así o sea, la vida real y además la fisiología real es que tú vas a tener mejores ganancias vas a tener más flexibilidad con la dieta, vas a disfrutar más y vas a tener más adherencia a tu programa de entrenamiento y demás, manejándote en unos porcentajes de grasa que quizás no sean tan, que quizás no sea tan agradable verte al espejo, ¿vale? O sea, que igual, pues no es como te gustaría lucir, porque claro, a mí, claro, a mí me gustaría estar todo el año con las venas en las piernas, pues claro que sí, pero yo sé que si estoy con las venas en las piernas y el culo rajado, pues que estoy pasándolo a canuta y así no voy a crecer ni voy a optimizar al cien por cien mi entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, a veces, a veces las imágenes que tenemos en las redes nos condicionan a tener una forma física que no va con nosotros, que no es sostenible, que no es algo que se deba buscar todo el año, todo el rato, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí hace falta un poco más de madurez, hace falta un poco de madurez y entender un poco los tiempos que estamos viviendo y cómo luego, al final, esas imágenes influyen. Porque fíjate, ahora me viene a la mente, hace unos años se quejaban muchísimo del tema de las imágenes de las modelos anoréxicas que proyectaban un prototipo de mujer que no era sano, no era saludable y que luego estaban las niñas que intentaban ahí, pues eso, pues terminaban siendo anoréxicas porque tenían ese modelo de referencia, ¿no? Y entonces, pues que se armaba como un revuelo, que no sé, que si no se tenían que enseñar tanto en la tele y luego se han hecho campañas enseñando a obesas, o sea, claro, lo arreglan a martillazos, ¿sabes? A bazocazo por allí, bazocazo por allá, que no, las anoréxicas no, las obesas, ¿sabes? Joder, no hay un término medio. Pero algo parecido está pasando un poco ahora con el tema del fitness, ¿no? Los que nos gusta el fitness, al final seguimos a gente que hace eso o que se dedica profesionalmente a eso, entonces nos machaca en la cabeza con esa imagen de tío perfecto, ¿no? Entonces, claro, de luego de repente, pues a mí, yo qué sé, en un vídeo donde estoy un poquito más rechonchito, con la cara así como un pan, que al final, yo qué sé, que al final estoy en un 12% de grasa, pero se me ve como más rellenito, me dice, joder, aquí te he puesto gordísimo, digo, no, no, pero en un momento, yo me he puesto gordo en mi vida, yo no he puesto gordo en mi vida, lo que pasa es que estamos acostumbrados ahí a ver rajas por todo y venas por todo, que en cuanto se te van dos venas, ya estás ahí, oh, estoy gordo, ¿sabes? Y eso tampoco es sano, eso no es... yo creo que tenemos que hacer ahí un trabajo todos de concienciación, entonces vamos a tener que redefinir qué es estar gordo, vamos a tener que redefinir cuál es tu porcentaje de grasa deseable y cuáles son tus objetivos ahora, a medio, corto y largo plazo. ¡Gracias!